Buenos días, estimados amigos, ¿cómo están? Aquí en Tijuana son las nueve y media, son las nueve y media, nos estamos levantando, desayunamos, paseamos a la niña un rat, escuchamos música, cantamos, y ahora dije, hay varios de ustedes que me han estado preguntando ¿por qué no paso videos sobre el teatro en casa? Y la razón está allá, vean, ese pequeño ser que está allí hace muchos gritos, entonces hay veces que no puedo hacer los videos que quisiera para teatro en casa, porque para teatro en casa se necesita un poco de punch y todas esas cosas, pero miren, les quiero mostrar lo siguiente, este es ahorita el teatro en casa, ¿ok? Y hoy quisiera hablar con ustedes sobre una aplicación, la aplicación de EOS que es muy útil y que hay muchos receivers, receptores, que están usando esta aplicación para conectarse en línea a los streamers, ¿ok? Entonces, saludos amigos, ¿cómo estás Guillermo? ¿Cómo estás? Patricia, hola, saludos. On Red, On To Red, Just Mail, Risco, saludos. Bueno, este es mi sistema de teatro en casa, para aquellos que no lo conocen, aquí lo tenemos, aquí tengo dos bocinas, Bowers & Wilkins, aquí tengo estas que son unas Tanoi, muy bonitas, tienen un excelente sonido, son de la marca Tanoi, este subwoofer es un Bowers & Wilkins, ¿sí? Tengo un receiver que es un Denon, que es de la última generación de Denon y tengo un reproductor en 4K de Sony, es básicamente lo que tengo, ¿no? Este, este receiver o receptor, pues tiene todo lo que tú quisieras tener, ¿sí? Todo lo que es E7.2, tiene DTS, tiene Dolby, Atmos, es 4K, bueno, todo, 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 todo. Obviamente, es pequeño con respecto al poder, ¿sí? No es de los más poderosos, porque ¿para qué voy a tener un Ferrari que únicamente voy a usar en la vecindad, sí? Es simplemente, tiene todas las amenidades que se necesitan para mis parlantes que son pequeños, vean. Aquí ando con un, disculpe, para mis parlantes que son pequeños, ¿no? Este es, digamos, mi sala. Aquí está una, una, una lámpara audiófila, vean. Sí, una lámpara audiófila, una guitarra ahí con algunos CDs y es lo que aquí tenemos, ¿no? Ahora, algo que también creo que ya les he comentado es de que esta sala tiene paneles acústicos, ¿sí? Aquí tengo tres paneles acústicos que están aquí y tengo otros tres paneles acústicos que están acá que tienen que ver con temas de películas. Este es el gladiador que me encanta, ¿sí? Me encanta mucho la cuestión de la valentía, de la lealtad, del amor a la familia, a la patria. Me gusta mucho este que es el amor a la familia de Coco y también el amor a la familia del sacrificio de un padre, ¿sí? Como la vida es bella. Esos son los temas que más me gustan. Dice Kurosaki, te confieso algo, hermano, prefiero los sistemas de sonido vintage. ¿Está bien, amigo? A mí también me encantan. De hecho, voy a hacer un video de un sistema vintage que tengo, ¿sí? Para mostrárselo a ustedes, que también suena muy bien. El sistema vintage, claro que suena bien. Yo diría, suena muy bien. Tiene limitaciones porque no tiene entradas digitales, no tiene para surround sound y obviamente esos son los limitantes. Yo antes aquí tenía un sistema vintage. Tenía únicamente dos parlantes, un recibidor vintage y un subwoofer. Entonces, era lo único que tenía, pero empecé a guardarle cariño al a la sistema envolvente y eso y eso me 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 gustó, ¿no? Me gustó y obviamente lo estoy usando. Ahora, también, por ejemplo, estos paneles acústicos, aunque ahorita es de día y tengo aquí, por ejemplo, en las escaleras tengo unos, unos, ¿cómo se llama? Unos, mija, ¿cómo se llaman? Estos unos tragaluces, ¿sí? Para que le den un poquito de luz a la casa. Así que está aquí un poco brillante, pero mira, aquí, por ejemplo, cuando es de noche, está totalmente oscuro, prendo los paneles, mira, y tengo un ambiente, tú sabes, así como de cine. Estos paneles tienen un sistema de luces con la cual puedo jugar con mucho tipo de, ¿sí? Puedo cambiar los colores si yo quiero, ¿sí? Puedo cambiarlo a amarillo, puedo cambiarlo a azul, puedo cambiarlo a verde, si quiero, o amarillo, etcétera, ¿no? Y que brillen de manera diferente, ¿no? Esa es, ahí está, a ver. Es como que entras al cine, ¿no? Y están ahí las carteleras. Ese es, digamos, más o menos el concepto que tenemos aquí. Bueno, ahora, yo quise hacer este video para, para mostrarles algo. Por ejemplo, miren, hay una aplicación, si usted tiene un sistema, esta es una, es una televisión de 65 pulgadas, Sony Bravia 4K, ¿sí? Así que es lo que se, es lo que se compone. Tres, tres bocinas Tanoi, un subwoofer Bowers & Wilkins, cuatro surround Bowers & Wilkins, ¿sí? Ahí están, un recibidor Denon 4K Dolby Atmos y un reproductor de Blu-ray en 4K Sony. Bueno, pero, les decía, mira, hay una aplicación, este receiver Denon tiene una aplicación que se llama EOS. Aquí la vamos a buscar, es esta que está aquí. Entonces, mira, vamos a, vamos a prender aquí el receiver, vamos a prender la televisión para que tú puedas ver, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, EOS, mira, ahí está. Vamos a ver, a ver, ahí está, ahí está. Entonces, en esta aplicación, tú puedes entrar a cualquier tipo, mira, aquí está, vamos aquí a entrar, por ejemplo, a música. Yo aquí tengo varios estilos de música, ¿no? Escogí algunos, algunas canciones, pero tú puedes entrar aquí, por ejemplo, puedes entrar tú a lo que es cualquier tipo de proveedor, ¿no? Mira, aquí, tú puedes ver EOS, puedes conectarte a TuneIn, puedes conectarte a Spotify, a Tidal, a Napster, ¿sí? Si tienes aquí un music server, lo puedes conectar. Si tienes música en USB, si este iPad tiene música, todo lo puedes tú a Desert también, ¿no? Bueno, ahí está. Aquí, en este caso, por ejemplo, vamos a entrar a Tidal, creo que es Tidal, ¿ok? Aquí tengo, vamos a Tracks. Esta es una aplicación, es gratuita, ¿ok? Y simplemente te tienes que suscribir, pones tu email, un password, y ya puedes enlazar lo que tú aquí estás viendo, está enlazado con el receiver. Mira, si tú puedes ver aquí, el receiver dice Tidal, mira, ¿ves? El receiver dice Tidal. Ahí está. A ver, para acá, ahí está, para acá, más para acá, a ver, lo cambiamos para acá, y volvemos otra vez para allá, porque esto se me está, ahí está. ¿Qué de paso? Vean este corte de pelo que provocó la búsqueda, que que provocó la cacería del FBI, de la CIA, de la KGB, de la Interpol, para encontrar al peluquero que me hizo este acto criminal, pero obviamente lo encontramos en Afganistán, ¿sí? Estaba escondido en las montañas de Afganistán, traía una una túnica de Tulibán, de Tulibán, de Talibán, lo encontramos, y fue entregado a la justicia, y ahorita está tras las rejas para pagar por este crimen. Pero, en fin, aquí está el sistema. Por ejemplo, ponemos algo por allí, a ver, a ver, a ver, a ver. Es David Fusos. Ok, aquí es muy bonito porque, mira, aquí se pone el álbum, también en la televisión, y de esa manera tú puedes escuchar música en tu teatro en casa, disfrutar. No únicamente puedes ver películas, también puedes disfrutar de la música. Con esto que quiero decirte, estimado amigo, que si tú tienes un espacio único, que tienes que compartir teatro en casa y música, también puedes hacerlo, ¿sí? Es decir, hay personas que dicen, yo no puedo tener un cuarto exclusivo para música, tengo que usar mi sala. Bueno, aquí estás, puedes usar la tecnología. Pero, a ver, vamos a saludar a la raza. Ya dijimos que Josmel está aquí, que Guillermo, que Huaynox, Patricia, Carlos Peña, saludos. Sape, saludos. Edgar, saludos. Fabián, desde Argentina. Nébulos, saludos. Horus Digital, ¿qué tal? Buenos días. Desde Florida, Miguel Landrau. Josmel Risco, Renato Melo. Claro que sí, amigos. Fernando me dice, Marantz o Denon. Híjole, a mí honestamente me gusta mucho Marantz, ¿sí? Pero, perdón, Denon, pero creo que están, sí, que están en un buen nivel. Ahora, si tú me preguntas cuál es el recibidor que más me gusta a mí, es el Anthem, es el Anthem. Yo creo que Anthem está por arriba de Denon y por arriba de Marantz. La marca canadiense Anthem. Te confieso, prefiero el sistema que OnRed. Dice que lo escucha en directo. Perfecto. Hola, Hi-Fi Filos. ¿Tiene Atmos? Sí, señor, tiene Atmos, tiene Atmos. Gabriel. Sí, tengo ahí un sistema 20. Saludos, familiar. Claro, Fernando Domingo, saludos. Gracias, Darío Velásquez. ¿Has oído los parlantes Iowa? Y si no los has escuchado o visto, te los recomiendo. Gracias, Kurosaki. Luis Aguilera, saludos desde Zaragoza. Saludos hasta Zaragoza, España. Excelente, gracias a Fabián. Yo tengo altavoces de EOS junto al Frecord Marantz. ¿Es una maría? Sí, creo que sí. David Martín, te creo. ¿Todo bien? ¿Paulo Gordon desde Chile? Desde Panamá. A ver, creo que es Panamá o Chile. Aquí todos bien, Fabián, desde Argentina. Buenas tardes desde la Gran Canaria, Miguel. ¿Perdiste la fuerza de Sansón, Doc? Sí, hombre, la perdí. ¿Qué me puedes decir del Yamaha del MXA 5200? Dice Josmel Rixo. Mira, Yamaha, honestamente, en los últimos que es la serie RX, me gusta más esa serie. Fabián, a todos los japanoparlantes. Oye, doctor, si has probado esos parlantes japoneses, no, amigo. Desde Dubái, Luis Ayala. Saludos. Buenos Aires, Diego. Desde Chile, Elson. Kurosaki, saludos, amigo, ya sabe. Desde Sonora, Marco. SF220, Logan. ¿Cuál sería la diferencia en un teatro en casa con un Superbocinas o con un equipo Hi-Fi estéreo? Bueno, la diferencia, estimado, muy buena pregunta. La diferencia es, mira, los recibidores están, o los receptores, como le quieran llamar, o receivers, están diseñados para multicanal. Por lo tanto, no están diseñados, aunque hay una función que se llama Pure Music o Direct Audio, que supuestamente te saca sin ningún procesamiento. Desafortunadamente, la gran mayoría de los recibidores tienen procesadores, tienen DSP, para darle efectos, ¿sí? a la sonida, a el equipo de sonido, y los puristas que nos gusta el sonido estéreo limpio, pues queremos que esté libre de efectos. El NAT, el NAT también es muy bueno, ¿sí? ¿Tiene las bocinas para el Tania en el techo? No, no, no lo tengo. Desde Valladolid, Gaby. Saludos desde Santa Marta, estimado Big Boss. Oye, este Big Boss, tú dijiste que me parecía a Don Ramón. Con la camiseta que traía, ¿no? La otra vez, cambiaste bocinas, son mejores. Las cambié a Alessandro Artavia. Aquí tenía unas, unas a Bowers & Wilkins, 805, ¿sí? Y las cambié por estas. Estas creo que tienen mejores graves. Las 805 Nautilus, creo que, que tenían unos agudos más suaves, más delicados, pero este tiene mucho más cuerpo en general. Las Tanoi. Miguel Ramón me pregunta, sí, para los que acaban de entrar, acabo de, o sea, tiene algún, algunos días que cambié estos espectaculares altavoces Tanoi. Es la serie Saturno. Saturn. Sí, y aquí están. Y los compré porque, porque aparte de que suenan muy bien, me gusta mucho el diseño concéntrico, vean. Este es el diseño concéntrico de, de aquí sale todo, vean. Tienen la ventaja de que no hay problema de fase, ¿ves? Cuando tú tienes un diseño de altavoz, que aquí está el Twitter, aquí están los medios, aquí están los goofers, tienen un, a, eh, problemas de fase para llegar a tus oídos. No llegan al, al mismo tiempo todos los sonidos. Este sistema concéntrico corrige eso porque de aquí, ves, salen todos los sonidos y se dispersan y llegan directamente a tus oídos sin ningún problema de fase. Esa tecnología de Tanoi es única en el mundo. Bueno, y este es el Bogos en Wilkins. Antes aquí tenía un Bellodyne, pero me gustó más este Bogos en Wilkins. Tiene, tiene más cajeta, más poder, más presencia. Eh, buenas tardes, Hango. Oh, Renato, qué bueno, qué bueno. Espero que lo hayas cambiado para bien. Desde Colombia, estimado Oscar, saludos. Desde Miami, yo smell. Desde Guatemala, Marvin. La neta ha sido con la camiseta, esa sí se me decía a Don Ramón. Sí, amigo. No, amigo. High five, filos. Una, oye, oye, oye. Una, una de las cosas más importantes en la vida es saber reírse de uno mismo, ¿sí? Con los cuates. Yo sé que es puro show de Big Boss y de todos ustedes. Y si uno se parece a Don Ramón o a la chilindrina o a la bruja, ¿cuál es el problema, no? Un abrazo. A ver, a ver, ¿qué más aquí tenemos? Oiga, si pudiera posicionar a Onkyo, más allá de los problemas que presentan por sobrecalentamiento, ¿en qué posición respecto a otras marcas las pondría? Muy buena pregunta. Mira, yo pondría, estimado Isaac Vázquez, yo pondría a Onkyo por encima de Yamaha y de Pioneer y por abajo de Marans, de Denon y de Antem. Sí, yo lo pondría en medio. Sí, me gusta más Onkyo que Pioneer, me gusta más Onkyo que Yamaha, me gusta más Onkyo que Sony, Antem que Onkyo. Y también Nat, obviamente. Dice Isaac que no te ha fallado. El Onkyo, qué bueno, amigo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. FS, gracias, amigo. Hay que estar contentos, amigo. Saludos desde Lima, Francisco Cáceres. Daniel, desde Chile, ¿cuándo harás otro Zoom para mostrar el equipo? Pronto, 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 porque espero que ya hayamos hecho algunas mejoras. Bueno, vamos a, miren, yo les estaba diciendo de que EOS es una excelente aplicación para que uno pueda usar su teatro en casa y escuchar música. Sí, por ejemplo, aquí vamos a, esta es la aplicación de EOS. Ahí está, vean. Pueden ver, esta aplicación la tienen varios recibidores, varios receivers. Y cuando tú puedes entrar a esta aplicación desde EOS, tú puedes controlar mucho de la música. Sí, tú puedes, dependiendo los servicios que tú tengas, EOS te puede conectar, te facilita todas los streamers, todas las plataformas digitales para que las tengas en una sola aplicación, EOS. Sí, yo tengo en este momento Tidal, también tengo Spotify. Aquí no estás, aquí está, mira, aquí está Spotify. Está Amazon Music, está Napster, está Desert, está TuneIn. TuneIn son las radios digitales de todo el mundo. Entonces uno allí entra, aquí hice un pequeño, ¿qué le parece? ¿Sí se acuerdan de este? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de, a ver, a ver, a ver? ¿Quién más, qué más, qué más, qué más? ¿Se acuerdan de, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver? Este está muy bueno, ¿eh? Este está muy bueno. Este es para probar tus sistemas. A ver, a ver, no es este, no me lo cambien, no me lo cambien. Es este. Este tiene una. Miren, le recomiendo este. Vean esta. Esta, para que puedas tú checar la imagen estéreo. Si tú quieres probar la imagen estéreo de tu sistema, ¿sí? Y los bajos, y los medios bajos, por favor, busca esta canción. Trilobita, solo dos, Wakti. Sí, por favor. ¿Vas a quedar? ¿Qué? Aquí estamos aquí. ¿Qué condena le metieron? Una pobre ovejita. Te cuento un descubrimiento, doctor, que mi receptor Vintage Audiologic tiene un procesador Onkyo y nombres hermosos. Qué bueno, amigo. Saludos desde Chile. ¿Cuándo ahora se toque? Ya le dimos. Fabián, un orgullo si me dicen que parezco a Don Ramón. A mis ídolos de chico y de grande en Argentina. Se los quiere mucho. Fabián, un abrazo, amigo. Qué excelente. Gracias, amigo. Yo tengo el set de Pioneer de Andrew Jones. Claro que sí. Andrew Jones ya se fue de Pioneer, se fue a Elac. Saludos desde Honduras. Gracias, estimado MJ. Saludos. ¿Es EOS para iOS? Sí, sí, sí. Este es iOS, mira. Este es mi iPad. Yo lo tengo en mi celular, pero obviamente no puedo entrar porque estoy pasando. Pero yo tengo, yo generalmente uso mi celular, pero este es mi iPad. Sí, es mi mini iPad y tiene para iOS. Pues yo desistí de mi equipo Onkyo con altavoces Paul Audio porque era difícil de configurar y la verdad me cambié el equipo salvo. Miren, Denon, voy a hacer otro video donde vamos a explicar cómo se configuran las bocinas, cómo usar el micrófono para la acústica y cómo configurar. Sí, tengo todo el equipo para hacer esta configuración. Recuerden que los Denon vienen con su micrófono de DSP para y con la aplicación Audix. Sí, es que es muy práctica. Dice Luis Aguilera que perdí la ilusión de escuchar hasta que he vuelto a Yamaha. Ok, Miguel Ramón, sigues teniendo lo que pusiste en el techo. Sí, ahí están, mi amigo, ahí están, ahí están las cuatro Bowers & Wilkins y créeme que me dan un muy buen efecto. Obviamente ya con un niño o con una niñita aquí colocar aquí unos, unos están. No, 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 no. Pero vean, aquí uno puede estar tranquilo, a gusto y con estos paneles acústicos como cine en casa, como cine en casa. ¿Qué significa cuando dicen color cálido o neutral? Muy buena pregunta, Big Boss. Generalmente los recibidores o los aparatos traen procesador o traen control de tono. Con el control de tono Big Boss tú puedes darle color, sí, puedes aumentar los bajos, puedes aumentar los agudos y así modificar la señal original. Sí, cuando un, estimado Big Boss, cuando un sistema no te maquilla tu sonido, sino que es lo mismo que entra, es lo mismo que sale, se le llama que es muy neutral. Ok. Domingo, saludos, amigo. Nani Romeo desde Puebla. Gracias. Gracias, no son inalámbricas a Nani Romeo, no son, tienen, tienen un cable. Dice Marcelo Chaparro, me gusta el sonido multicanal, un sueño tener un procesador JBL síntesis. Sí, yo lo tuve, amigo, lo tuve y lo vendí porque, porque yo pensaba aquí, fíjense, mi plan era tener el procesador JBL síntesis y un amplificador, digamos un para sound de cinco canales. Pero después dije, híjole, esto es demasiado caro para el espacio tan pequeño que tengo y mejor usé un receiver porque este tiene todo lo moderno, todo lo moderno. Yo uso, dice, Jango, uso EOS con mi equipo Marans, pero aún no lo domino bien. Bien, ya me voy, doctor, desde la Ciudad de México, Kurosaki, cuídate. Yo compré el Yamaha receiver, me suena muy bien respecto al onkyo que tenía antes. Daniel, Fernando, ¿qué opinas de los cables de cobre recubierto en plata para altavoces? Entonces, yo los he tenido y cambian un poquito la señal porque la plata es, yo he notado que cuando tienes recubrimiento de plata, el sonido sale un poquito más agudo. Si a ti te gusta así, adelante, sí. Dice Murdoch, yo tengo un onkyo con una central Elac, dos Elac de boot, raceras y dos bafles Panasonic viejitos. Ya después los cambiaré por PSV, ah, o por Elac, muy bien. Manel B, Fernando, un saludo desde Barcelona, que esa buffer es el que tienes en la sala. Estimado Manel B, tengo un Bogos en Wilkins, sí, este es un Bogos en Wilkins, sí, ahí está, mira. Bowers en Wilkins. Creo que es el AS675. Yo empecé en multicanal cuando salió el DVD. Ajá. Desde España, Ant, Rob, saludos. A ver, ¿qué tengo aquí? Estos de los cables es como los de Rea Singer, sube las... Ok, vean, aquí, por ejemplo, tenemos EOS, EOS, EOS. Una vez, a ver, ¿qué tal? Sí, a ver, ese está bueno, mira. Para los más chavos, ¿no? Los que estamos más viejitos, escuchamos... Los que estamos más viejitos, escuchamos esto. Para que vean que aquí, hasta los cadetes de Linares se escuchan muy bien. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? Buenas tardes desde Canarias, José Antonio, saludos, amigo. Gracias, es llamado Ann Rav. Muchas gracias. ¡Ay, ¿quién tengo aquí? ¿Quién me está invadiendo ese tipo de salas? ¿Quién me está invadiendo la sala aquí? Aquí está mi princesita, bonita. Y mi chula. No, 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 acá en la oreja. No hay mejor cosa que estar en familia aquí, amigos, 14 de febrero. Una buena película. Un buen sonido. Pon algo de Dive Straight. Dice Hango, ahorita lo buscamos. Ya saqué las chelas. ¿Cuál debe ser? Uno tendría mucho equipo, pero cuando la canción es buena, se escucha ya. Exactamente, Isaac, exactamente. ¿Qué opina de los proyectores de LED? Mira, estimado Fabián, una de las cosas que he estado pensando es, por ejemplo, si aquí instalo un proyector LED aquí, mira, aquí, y colocar aquí una pantalla. Es de las cosas que he estado pensando, manejando, he estado considerando. Para eso hice este espacio aquí, mira, este espacio era una ventana, lo cerré. Este tiene 65 pulgadas. El plan es cambiarla por una de 80 pulgadas y que me dé todo este espacio. Pero también estoy considerando quizá un proyector. La cosa es que más bronca, ¿no? Aquí un proyector y después mandar acá la señal y estar prendiendo el proyector cada vez que prendes la televisión. O sea, sería un poco, no sé, pero está la posibilidad. ¿Por qué? Porque quizá puedo aquí dejar la televisión aquí y simplemente colocar aquí una pantalla eléctrica y bajar el screen de la pantalla y para ver películas puedo usar el proyector y para ver televisión uso la televisión que tengo aquí. Es un plan, obviamente. Quiero empezar un proyecto de hacer un teatro en casa. ¿Qué me recomiendas? ¿Por dónde empezar y dónde comprar aquí en México? Dice Josué Santaela. Mira, para teatro en casa, obviamente uno tiene que comenzar con la televisión, porque es obviamente el punto central. La televisión te va a decir qué espacio vas a tener entre bocina y bocina. La televisión te va a decir qué espacio vas a tener en tu sala. Entonces, comienzas con una televisión. Yo siempre, bueno, te recomendaría una de mínimo 55 pulgadas. Para teatro en casa también depende el presupuesto, estimado a Josué. Yo en recibidores siempre recomiendo mucho las tres marcas que es Denon, Marantz y Antem. Son un poquito más caras que Onkyo, que Pioneer, que Yamaha y que Sony, pero son mejores. Te van a dar menos problemas y son más fáciles de configurar. También te recomiendo mínimo un 5.1. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y el uno es el subwoofer. Después puedes moverte al 7.2, seis, siete, dos, un subwoofer aquí, otro subwoofer acá. Pero como a mi esposa no le gusta mucho el subwoofer, estoy batallando un poquito, pero el plan es colocar aquí otro subwoofer para cuando no esté mi esposa aquí, yo lo pongo en mis películas a todo lo que da. Por eso está ese espacio para otro subwoofer. Ponga las de Tatiana, ya llegó el de la bebé. Voy a poner en la feria de Cepillín, Isaac. Samuel de la Cruz, de Teneza. Feliz San Valentín para todos ustedes, amigos. Es el día de la amistad, amigos. Día de la amistad audiófilo. Así que un abrazo, amigos, a todos ustedes. La de Cepillín, exactamente. Dice Diego, uno de los cuatro de Sinaloa. Saludo, paisano. Francisco Cázares, yo detrás de mi pantalla he puesto luces LED. ¿Se ve muy bien? Sí, 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 se ve bien, Cázares. Isaac, el trayectoria LED es relativo, ya que en sí la caja es el que sería... Sin cortar, se sube, ok. ¿Qué delicia el sonido? Gracias. El Rayo sí se escucha muy bien. La mayoría de los proyectores son a 720. Hay algunos muy buenos ya en 4K, amigo. Pero cuestan una millonada. Mi opinión, sería mejor una pantalla LED para las dimensiones. Aprovechando el tema de multicanal, sustituir una Spolk por una Spolk RT, ¿tiene sentido? Pues es un modelo un poquito más grande. Obviamente te va a dar más rango de frecuencia para algunos efectos, claro que sí. ¿Qué opinas del Home Theater Dolby 5.1 focal? Está pequeño, pero suena bien. ¿Crees que las bocinas inalámbricas pierdan calidad en sonido? Nani, no, 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 ya en este momento, o sea, para teatro en casa, hay unas Warfidel, unas Kev LSX y LSA inalámbricas muy bien, que traen muy buena protección. Hoy cumpleaños, yo, dice, saludos, César, Augusto 41, un Blu-ray audio o DVD audio. Yo tengo los dos, Aldo Pérez, me gustan más. Mira, híjole, ay, 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 creo que el DVD audio para mí se escucha muy bien. Yo no, yo me quedaría con el DVD audio, honestamente. Sí, amigos, son las reinas de la casa. Saludos desde Colombia, estimado Gustavo Córdoba. Gracias, César, gracias. Desde Argentina, Germán. Sí, es muy importante, amigos, tratar de maximizar la plata que tengamos. Por ejemplo, miren, déjeme darles un consejo cuando hagas tu teatro en casa, ¿ok? Escuchen bien, ahí le va. Además, hasta los voy a mirar. Miren, cuando compren o cuando vayan a planear un teatro en casa, si eres millonario, cómprate lo que quieras. Si eres millonario, cómprate lo que quieras. Pero si vas a checar tu presupuesto, mira, yo te recomiendo lo siguiente. No tienes por qué comprar bocinas grandes para los surround, por dos razones mínimo. Número uno, porque, mira, cómprate unos buenos parlantes frontales. Pero los surround, mira, número uno, aquí únicamente entran algunos ruiditos, algunos helicópteros, algunos pasos, algunos caballos corriendo de las películas. Entonces, la gran parte, el peso del sonido sale en esas tres. Aquí salen los diálogos, aquí salen los efectos más importantes y efectos secundarios salen aquí. Entonces, ¿para qué vas a comprar un parlante muy caro y muy grande cuando aquí únicamente van a salir algunos efectos? Número dos, lo que las películas Dolby Surround, los conciertos DTS, Dolby Atmos, todo, manda a esas bocinas, van en un rango de frecuencia que no es muy grande. Si tú no necesitas una bocina con un amplio rango de frecuencia para los surround, porque los sonidos que manda, porque los instrumentos que manda, porque los efectos que manda tienen un sonido, un rango de frecuencia muy pequeño. ¿Para qué te compras un surround con un woofer de 10 cuando nunca lo vas a usar? Porque todo lo que sale son sonidos agudos. Entonces, por eso es importante, mira, hasta se ve más discreto. Y te economizas, mejor invierte bien aquí. Estas tres invierte bien, ¿sí? Porque aquí sale la riqueza de los diálogos, salen los efectos muy buenos aquí. Y aquí sale el punch del sagúfer. Pero en estos, amigos, no inviertan mucho dinero. Claro que sean buenas, pero que sean pequeñas. De todos modos, ni siquiera los vas a usar en toda su extensión. Así que ese es un consejo que le doy. Porque veo que algunos tienen aquí torres y torres y torres. Mira, aquí vas a tener una torre de surround, que únicamente vas a usar el 5% de su capacidad. ¿Ok? Desde Argentina, Germán, saludos. Mex, Max, DVD, audio y super CD. De acuerdo contigo, amigo. De acuerdo contigo. Un buen son woofer, Monolith by Monoprice. ¿Usted suena bien, Marcelo Chaparro? Aurelio, saludos desde Nueva York. Fernando. ¿Qué emoción son esas? Son unas, Aurelio II. Segundo, son unas Tanoi. ¿Sí? Son unas muy bonitas bocinas Tanoi, edición Saturno. ¿Sí? Nami Romeo, saludos. Desde Puerto Rico, Aníbal. Vean qué está cantando mi niña. Yo empecé con Teatro en Casa 5.1. Todo en uno de los que vienen en el Buray Sony. Uso más el de Tisdeo para mis películas. Desde Panamá, saludos. Vamos a Baratrónico. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué opinión te merece los Teatro en Casa? Harman Kardon. Mira, estimado Baratrónico, te voy a decir qué es lo que pienso de Harman Kardon. Harman Kardon hace unos 15, 20 años. Hace unos 15, 20 años. Harman Kardon estaba por encima de todos. Estaba por encima de todos. ¿Sí? De Pioneer. Harman Kardon era, digamos, el receiver elite, premium. Pero después hubo un cambio, ¿sí? Un cambio de dueños y bajó mucho la calidad y la tecnología de Harman Kardon. En este momento, Harman Kardon no tiene mucho mercado en este mundo. ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor posición del subwoofer en la sala? Muy buena pregunta, Miguel Ramón. Miren, déjenme darles una explicación, amigos, ¿ok? Cuando tú hablas de, por ejemplo, yo tengo un 7.1, 3, 4, 5, 6, 7, y el punto 1 es el subwoofer. Tiene que ver mucho, y eso va para todos, Miguel Ramón. Bueno, el subwoofer no necesariamente tiene que estar al frente, no necesariamente, ¿sí? Si por cuestión de espacio tienes que ponerlo atrás o a un lado, ¿sí? Está bien. Y te voy a decir por qué. Porque las ondas graves, ¿sí? Son expansivas. Y te expanden toda la sala, pum, hasta te van para la parte trasera. Las ondas que sacan, por ejemplo, estas bocinas son exactamente direccionales. Si tú te pones aquí, no vas a escuchar tan bien. Si tú te pones aquí, vas a escuchar muy bien. Con el subwoofer es diferente, ¿sí? Y las, el bajo, las ondas son más expansivas, son más onduladas y viajan más y se acomodan en toda la sala. Por cuestión estética, obviamente, nos gusta que esté enfrente. Pero si por cuestión de necesidad tienes que ponerlo acá o colocarlo por acá, no creo que haya mucho problema. ¿Sí? La película del exorcista se escucha bien macabra, te vuelve el ambiente técnico. No, 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 amigo. Yo no tengo, yo no veo películas de terror, honestamente. El tratamiento acústico, usted lo hizo, lo compré. Estos los compré en Estados Unidos. Estos me los mandaron a hacer aquí en México. Y como les dije, a los que acaban de entrar, tiene la película de El Gladiador, la película de Coco y la película de La Vida es Bella. Es como si fuera, digamos, un adorno de cine, hasta con luces, pero esto es material acústico. Este es absorbente. Como es un lugar pequeño y está un poco angosto, entonces tengo que trabajar. Aquí entra la luz porque tengo unos tragaluces aquí, pero en la noche o cuando apago ciertas luces. A ver, esta, esta, ¿cómo se llama? Lámpara audiófila. La apagamos y entonces aquí ya se ve mucho más oscuro y se puede disfrutar muy bien de la televisión. Muy bien. De la Ciudad de México, Raúl. Gracias, amigo. Feliz San Valentín para todos ustedes, estimado Raúl Iván. Antonio González, desde Osorno, Chile. Saludo, amigo. Con un buen subwoofer, ¿podrían ser todos los altavoces pequeñitos? No, 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 no. Bueno, ¿por qué, estimado Hango? Porque mira, el subwoofer, para que tú le saques, digamos, por ejemplo, yo en estos parlantes, yo los tengo con un corte de 80 hertz. ¿Qué significa? Que de 80 hertz para arriba suena aquí, de 80 hertz para abajo suena acá. El subwoofer no te va a sacar, obviamente, frecuencias entre los 300, 500 hertz tan ricos como en unas bocinas. Entonces, yo no recomiendo bocinas pequeñitas como las que venden chiquititas así, como las bocé, ¿sí? Y un subwoofer, no. Me gusta más, mínimo, bookshelf, mínimo esto, porque nunca un subwoofer va a compensar las frecuencias medias ricas que saca una bookshelf o una torre. Fernando, si gustan entre todos los que podemos dar pamba china al que... Por favor, amigo, por favor, por favor. Sería un acto de solidaridad que incluso hubiese un movimiento en redes sociales diciendo, condenen al que le cortó el pelo a Fernando, por favor. A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Si yo compré un teatro de 2.1 canales, pongo, ¿por qué considero que los 5 puntos es mucho dinero para tenerlo inactivo? César Augusto, mira, yo estoy de acuerdo con tu lógica, César Augusto. Por mucho tiempo yo usé un 2.1, por mucho tiempo, y me encantó, ¿sí? Me encantó, ¿por qué? Porque la mayoría de los Blu-ray tienen la salida en estéreo y ya sale la mezcla en estéreo. ¿Un receiver de segunda es imprescindible que tenga HDMI? No, no. Y te voy a decir por qué. Muy buena pregunta, Daniel. Déjenme decirles, síguense bien. Me gusta mucho este tipo de pláticas, porque uno puede aprender y puede responder y puede darles a ustedes buenas ideas. Miren, déjenme decirles cómo un receiver de segunda que no tiene HDMI, te puede servir para 4K. Ahí te va, ¿ok? Fíjate bien. Vamos, fíjense. Supongamos que este receiver no tiene HDMI, ¿sí? Es un receiver de segunda, es un Pioneer que tiene únicamente salidas de audio digital en óptico y en coaxial para 5.1, pero no tiene HDMI. Entonces, ¿se puede usar aquí? Sí se puede usar. ¿Cómo? Bueno, mira. Por ejemplo, si mi reproductor es Blu-ray en HDMI, yo mando, fíjate bien, mando la señal, ¿ok? La señal la mando en HDMI hacia acá para que la televisión reciba la señal de video en 4K o en Blu-ray, ¿ok? Y este tiene, este Blu-ray, tiene la salida de audio en óptico o en coaxial. Entonces, la salida de audio en óptico o en coaxial la mando a mi receiver y este me saca el audio en 5.1 hacia las bocinas. En pocas palabras, no voy a estar procesando el video en este, sino que mandaré el video directamente a la televisión, del Blu-ray a la televisión. Y si mi Blu-ray tiene salida óptica o coaxial, la saco el audio hacia mi receiver y únicamente el receiver me está procesando el audio 5.1 y de esa manera puedo usar un receiver de segunda que no tiene HDMI para el audio 5.1 y mi Blu-ray, la salida en igual de mandar el HDMI al receiver, lo mando directamente a la televisión. Así yo lo he hecho antes. Espero haber contestado tu pregunta, estimado Daniel Sotomatamala. Josué, con un presupuesto modesto, ¿recomiendas cuáles edifier? Las amplificadas, amigo, las amplificadas, ¿sí? Desde Colombia, Fernando, de la marca, de esta marca de distribuidores, ¿qué recomiendas por el precio del Yamaha RX? ¿Cuál modelo sería mejor? Y esas marcas suenan mejor que el Yamaha, sí. Definitivamente, estimado Ángel Rojas, Denon suena mejor que Yamaha, Maran suena mejor que Yamaha, Anthem suena mejor que Yamaha. Yo tengo dos agúferes, dice Francisco, uno adelante y otro al lado de el sofá. ¿Qué tal los agúferes rel? ¿Has probado algunos? Tengo dos, bueno. Anth, Rob, rel es la crema innata, amigo. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Rel es mejor que BorgWars. Rel es mejor que SBS. Rel es mejor que Bell or Dine. ¿Sí? Yo colocaría a Rel y a JL Audio en la cima de los mejores subwoofers que hay. En el manual de subwoofer, Yamaha me recomienda una esquina con un ángulo para el rebote del sonido. Sí, sí, sí. Correcto, Nani. Mario, Hi-Fi, saludos. Fernando, Eduardo, saludos. Desde Nueva York, saludos. Sí, es la aplicación Audacy. A ver si la tengo aquí. Permítame para ver si la tengo aquí. La tengo en el teléfono. Cuando haga un video de cómo calibrar en Audacy, voy a usar mi iPad para grabar el video y voy a usar el teléfono porque aquí tengo la aplicación para calibrar las bocinas de Denon. A ver, Marcelo, hay adaptadores de conversión en el mercado. Yo tengo un par de óptico a RCA y hay para casi todo. Sí, correcto. SA007. Fernando, saludos. ¿Podrías compartir su opinión entre este sistema que tiene y los BorgWars que tenías antes? ¿Cuál es la diferencia? Ya lo mencioné, estimado SA007. Con estas, Tanoi, gano en graves, gano en medios, pierdo un poco en los agudos. Las Nautilos tenían un poquito más de brillo, un poquito más de detalle, más transparencia, un poquito más reveladoras en los agudos. Esta tiene más cuerpo, tiene más presencia, más punch en los medios. Pero es cuestión de gustos. Christopher. Gracias. ¿Qué opinas de la marca de bocinas AR Acoustic Research? Bueno, son unas. Mira, la marca AR Acoustic Research es una marca entry level. Sí, es una marca de entrada. Aún así, yo creo que está por debajo de Polk, por debajo de Boston, por debajo de Definitive Technology. Yo diría quizá en el nivel de Pioneer de Yamaha de Sony. Fernando, una pregunta. ¿Los Bogus & Wilkins son buenas para cine en casa? Sí, son muy buenas. Sí, las 805, las 602, las 603, 684 son muy buenas para cine en casa. ¿Qué tal anda Servin Vega en saúfera? Ah, se me pasó. Servin Vega, Daniel, también, también son muy buenos, ¿sí? Te rockean muy bien. Amadeo, Amadeo Fuentes. Buenas tardes, Fernando y compañía desde Barcelona. Un abrazo, estimado Amadeo. Alex, ¿cuál es tu opinión sobre la calidad de sonido acerca de un sistema 5.1 Sonos? Es muy práctico, Alex. Es muy práctico. Pero Sonos yo lo tendría si fuera un poco flojo, ¿sí? Porque es muy práctico. Puedes, desde el celular, es, muchos de ellos es inalámbrico y suena bien. Mira, Sonos, yo pienso que suena muy bien. En este momento, Alex y amigos, Sonos es el nuevo vocé en el audio. Muchos lo critican, ¿sí? Porque es muy práctico, pero suena bien. Marcelo Chaparro desde Chile. Saludos, amigo. ¿Has pensado probar columnas? Sí, amigo, sí, he pensado. Pero por el espacio me quedo con los monitores. David Martín, buenas tardes. ¿Qué grueso aconsejas para los paneles acústicos? Bueno, mira, estimado Miguel Ramón, Lo grueso depende de las frecuencias que vas a absorber. No todos los gruesos son iguales. Mientras más grueso sea el panel, más graves vas a atrapar. Mientras menos grueso sea tu panel. Por ejemplo, este es como de una pulgada y media y este es como de casi dos pulgadas. ¿Ok? Y es para diferentes frecuencias. Pero piensa en eso. Mientras más grueso Miguel Ramón, más los bajos. Y eso, ¿qué va a depender? Tu sala. ¿Sí? No pongas paneles por poner paneles. Por ejemplo, si tienes una sala, ¿sí? Pequeña como esta. Puede ser que tengas problemas con los agudos o con los medios. Si tienes una sala grande, vas a tener problemas con los bajos. Desde Granada. David, saludos. ¿Qué prefieres? ¿Parlantes activos a Klipsch o Edifer? A ver, si lo que dijiste es, Ulises, ¿son Klipsch? Klipsch, obviamente. ¿Qué opina de LG o Ed? Mira, yo tengo una. A ver, a ver. Aquí tengo. Aquí tengo. Esta que tengo aquí. Esta es mi. Creo que esta es una LG pequeña. Y se ve muy claro. Muy claro. Yo me quedé con la Sony. Me quedé con la Sony porque tengo un reproductor Sony 4K. Y por eso, para que haga esa mancuerna. Gracias, David Martín. Desde Chile, saludos. Felipe, Bielma, Raúl Ibar Martín, de Buenos Días. Gracias, amigo. Gracias, gracias, gracias. Amadeo. Amadeo, ¿has probado las Klipsch en 5.1? Sí, las he probado. He tenido sistema Klipsch 5.1. Y Klipsch es muy bueno. Para teatro en casa, Klipsch tiene mucha potencia. Tiene muy buenos bajos. Juan Manuel Vásquez, ¿valoraste usar altavoces dipolares para los surround? ¿Atmos? Sí, pero me gusta más el sonido de estas Bowers. Son muy claras, son muy nítidas, son muy transparentes. Y como tenía todo en Bowers. Sí. ¿Qué opinas de la marca Harman Kardon? Ya lo mencionamos, Alberto. Harman Kardon ha perdido mucho mercado. Lo que hizo Harman Kardon en los 80 y en los 90 está muy bien hecho. Después de los 90, ya creo que ha perdido mucho. Desde Veracruz, Alberto Guijón. David Martín, Fernando, una pregunta que me recomiendas para cine. 2.0, 2.1, 5.1, 5.1. Para cine en casa, amigos, 5.1 mínimo. Sí. De tu espacio. Bueno, los que van entrando. Recordarles de que este video lo hice para recomendarles a ustedes la aplicación EOS. Esta aplicación que viene con muchos receivers, entre ellos Denon. Sí, donde uno entra a esta aplicación y puedes escuchar música. A muy buen nivel. Sí. Entonces, les comentaba porque si usted, por ejemplo, si usted tiene únicamente un sistema para teatro y para música a la vez, puedes escuchar muy buena música en EOS porque te puede conectar a cualquier plataforma digital. Y ya viene integrada en la mayoría de los nuevos recibidores, así que tú puedes disfrutar de música, puedes disfrutar de tus películas en estéreo, en la música y a través de EOS. A ver, Alberto Guijón, te agradezco, amigo. Espero que hayas o que estés aprendiendo. Nani Romeo, también la forma de la sala influye en el tipo de situación. Correcto, Nani Romeo. Sí, es decir, uno no va a comprar paneles por comprar uno. Miren, 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 miren. Vamos. Tu sala es el instrumento más importante. Tu sala es el instrumento más importante que tienes porque es donde va a jugar el sonido. Entonces, fíjense bien, entonces, si tu sala tiene ciertas dimensiones, sí, ciertas dimensiones, tú tienes que adaptar tu equipo a tu sala, tu acústica a tu sala. Las decisiones que tú vas a tomar respecto a qué tanto poder vas a tener, qué tantas bocinas vas a tener, qué tanto tamaño de bocinas, todo es de acuerdo con tu sala. Ahora, sí, no compres un sistema únicamente porque te gusta. Compra un sistema que se adapte a tu necesidad. Si tu sala es pequeña, ¿para qué tienes bocinas gigantes? Ni siquiera vas a sacarle ni el 20 por ciento, no tiene caso. Sí, mejor compra algo pequeño y de buena calidad y va a sonar mejor que algo grandote que se va a distorsionar. Ok, entonces, la cuestión acústica también tiene que ver. Miren, y esto es importante. Vamos otra vez con el famoso, con el famoso discusión eterna de el ecualizador. La mayor parte y tú fíjate bien, fíjate bien, fíjate las personas. Fíjate bien, escuchen bien. Las personas que más defienden el ecualizador son personas que no tienen tratamiento acústico. Las personas que defienden el ecualizador son personas que no tienen tratamiento acústico. Si no, fíjate en los videos de quien defiende la ecualización y fíjate que su casa no tiene acusamiento acústico. Entonces, pues claro que hay que usar el ecualizador. Hay que usarlo porque tienes que corregir el desastre de acústica que hay en tu casa o en tu sala. Pero si tú inviertes tiempo, dinero y esfuerzo en acondicionar acústicamente tu sala. Sí, yo soy un defensor de arreglar el problema. Sí, no de estar con los síntomas. El ecualizador, ¿por qué se usa? Porque tienes que corregir las fallas acústicas de tu sala. Entonces, si tú tienes un ecualizador y estás corrigiendo, no estás corrigiendo el problema. Estás atacando los síntomas nada más. Cuando uno toma una sala y la acondiciona acústicamente con todos los elementos necesarios, el problema se va. El problema se va. Por eso, tanto en mi sala arriba, en mi sala arriba, como en mi sala aquí, trato de tener acústicamente tratado. Sí, no es que yo sea enemigo del ecualizador. Es que simplemente, si lo puedo evitar haciendo esto, mucho mejor. Y esto se ve más bonito. A ver, 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 a ver. Fernando, su opinión de la marca de Finti Technology. Muy buena. Me gusta más de Finti Technology que Boston, que Paul, que Yamaha, que Elac. Muy buena marca. Gracias, Abel Álvarez. ¿A ti te gusta el EQ? Mira, es que si tú tienes un equipo de cintas vintage, pues hay que usar el ecualizador. Porque la cinta, el tape, el reel-to-reel, el cassette, tiene mucho hit. Y en el ecualizador le vamos a corregir eso. Fernando, es muy loco poner en cine en casa. ¿Usa woofer de línea pro como un Warfare del 18? No, no, no es loco, no es loco, claro que no. Si tienes el espacio y te gusta el bajo, en cine en casa, 18. No hay problema. Big Boss. Se me parece que estás en un penal allá de Juárez, tú, Big Boss. Sí, con tu celular, diciendo, tengo a tu hermana. Sí, pero en fin, Big Boss, un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Bueno, amigos, si no hay otra pregunta, simplemente, pues, a disfrutar. Les mando un cálido abrazo de día de San Valentín a todos ustedes. Los dejo aquí, vean. Oh, miren, por ejemplo, con Netflix. Aquí, bien. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos, vean, Netflix. A ver, ponemos aquí Netflix. Y hay, por ejemplo, las películas, ¿no? A ver, ¿qué película está por acá? Yo no sé qué aquí, pero vamos a poder por aquí. Top en México. Ah, esa está buena. Esta está muy buena. Esta serie se la recomiendo. The Defined Ones. Está muy buena. Está muy buena. Y, obviamente, aquí, por ejemplo, a ver, vamos a apagar aquí la luz. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi control remoto para esto? Tengo control remoto para esto. Si quiere, lo apagamos. Ah, vemos aquí. Aquí ponemos, por ejemplo, el sonido para la televisión. A ver, ¿dónde está? Que estoy ciego. Creo que está aquí. Quitamos el mute. A ver, ¿dónde está? Yo estoy... Ah, está acá. ¿Dónde está aquí el sonido para la televisión? Es que el problema, amigo, acá TV Audio, aquí está, aquí está, TV Audio. Ahí está. Escucha eso. El bajo está aquí tremendo. Por ejemplo, aquí lo ponemos en 5.1. Vamos a ver. Creo que está aquí para 5.1. Paz, paz, paz. Aquí se pone el audio. Y Netflix tiene mucho en 5.1, mira. ¿Ves? 5.1. Y aquí tú puedes usar tu sistema en Netflix. También Netflix ya tiene Atmos también. Sí, puede usar. Y este receiver ya tiene Atmos. Así que puedes también usar la tecnología Atmos. Bueno, aquí uno disfruta. A ver, a ver. Solo le falta la pantalla. O le dice Carlos Meléndez. ¿Ha escuchado Dark Side of the Moon? En DVD. Sí, 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 sí lo he escuchado. En Surround. Una pregunta. ¿El receiver Denon se adapta a cualquier marca de bocinas y ohms? Muy buena pregunta. Pero creo que la gran mayoría de los recibidores puedes usar desde 4 hasta 16 ohms. ¿Sí? ¿Sí? Este sí. Sin ningún problema. A ver. Desde España. Fran Mesa. Saludos. Fran Mesa. Muy buena pregunta. ¿Qué sitios atacar? ¿Qué sitios atacar? Mira. Por ejemplo. Aquí, como yo no uso mucho subwoofer. No hay mucho problema. Pero, por ejemplo, las esquinas es el punto a atacar para los bajos. Los lados. ¿Sí? La parte de aquí tiene que ver difusión y absorción. Y la parte trasera tiene que ver algunos paneles. Aquí yo simplemente, como tengo un equipo chico, no tengo problemas de acústica porque con estos no tengo resuelto. Y aparte que uso alfombra que me absorbe. Y tengo un equipo chico, mira. Pero si tú tienes un equipo grande, tienes que pensar mucho en la acústica. Por eso, algunas salas hasta tienen alfombras. Sí, están alfombradas alrededor para que tengan muy buena absorción. ¿Qué tipo de paneles estás usando? Dice Goncalo Pinto. Son paneles absorbentes. Estos los compré en Estados Unidos. No me acuerdo de la marca. Estos los compré aquí en México. Esta es la marca ABF. ¿Sí? Y me gustan estos paneles porque, como les dije, los pedí con estos. Con estas películas, incluso con lucecitas para que, para que me, para que se vea como cine, ¿no? ¿Has pensado en probar un Marantz Home Theater? Eh, sí. ¿Por qué no? Pero ahorita estoy muy contento con el, con el Drenon. Dice Carlos Peña, adquirí unas LS250 Nexus. Eh, las Nexus suenan muy bien, Carlos Peña. Muy bien. Eh, las Nexus, yo pasé un video, Carlos Peña, en la CONSAM. Recuerda, checa los videos que pasé en la CONSAM y está ahí la, la marca Nexus. Suena muy bien. Alberto Guijón, un abrazo, amigo. Felipe Bielma, ¿qué tal la marca Burmester? Ah, la marca Burmester es una marca alemana de ultra high-end, ultra high-end, ¿sí? Ultra high-end. Javier, sí, están chulas las, mira, las Tanoi. Y me encanta cómo suena, ¿eh? Eh, me gusta mucho la manufactura. Muy bien hechas, muy sólidas. El diseño muy bonito, muy sobrio. Me gusta mucho la combinación de la madera con este acabado como en champagne. No es en plata, es tipo champagne. Y la madera le queda mucho también al acabado que tengo del subwoofer. Por eso, eh, me gustó usar esto, ¿no? Y también me gusta porque combina con lo que es el... Que de paso, esto, por ejemplo, esto, eh, esto que compré son asientos individuales, mira. Eh, tengo los tres para colocar y aquí, ¿sí? Puedes tú acostarte, ver la película con tus pies acá y puedes disfrutar dependiendo el ángulo que quieras, ¿sí? Así que, de esa manera, eh, tengo los tres otomanos para los pies y aquí estamos mi esposa, mi hija y yo. O cuando viene mi hijo, viene a gusto. Sí, eso es la gama Saturno, amigo. Antonio González, eh, tiene que ver mucho con tu, con el gusto, ¿sí? Si tú me preguntas de uno a dos, yo te diría dos mejor, ¿sí? Si puedes, este es un 7.2, este recibe. Yo tengo uno porque, eh, he dicho hasta el cansancio que a mi esposa no le gustan mucho los bajos. Albe, eh, con gusto, amigo. Sí, es que, eh, estimado Javier, son muy cómodos, ¿no? Eh, 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 individualmente puedes bajarte aquí y colocar los pies. Imagínate estar después de un día de trabajo. Pones aquí tus pies. Te acuestas, mira. ¡Wow, amigo! Tienes aquí el sonido enfrente de ti. Y, obviamente, apagas la luz porque, para que no te, pero, disfrutas el partido de fútbol, de la película. Dices, bueno, estoy trabajando como burro toda la semana para tener unas dos horas de tranquilidad aquí con mi familia y escuchar música. Dice, ¿qué opinión del SR15 con el tema de 4K 120 que no funciona bien? Wow, el CR-8015, me imagino que es el Marans, ¿verdad? Con el tema de 4K 120 que no funciona bien. 120, creo que te refieres a, 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 ¿cómo se llama? A, ¿cómo se llama? Al frame. 120 frames por segundo o 60 frames por segundo, ¿qué? Hola, tengo una planta Sansui. ¿Será que usarla de nuevo me gusta? Si está, mira, Sansui tiene cosas muy buenas. Si la puedes reparar, chulada. Sí, Marans, ¿qué tal el Anthem? El Anthem para mí es lo mejor. Si tú me dices cuál es el mejor recibidor para audio en casa, para teatro en casa, yo te diría Anthem, la marca. ¿Por qué? Porque Anthem ha desarrollado un, perdón, Anthem ha desarrollado un software, un software para, eh, los settings muy buenos, aparte que tiene muy buena calidad. Sí, 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 sí. Mira, eh, algunos, mira, yo por eso no le entré al Marans y le entré al Denon mejor, por ese tipo de problemas. Francisco Rubio, eh, no debería estar más separado los altavoces. Me pregunta Francisco Rubio, eh, bueno, estimado, tendría que tumbar la pared. Ja, 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 sí, amigo, idealmente, pero es todo lo que puedo hacer. Ya no puedo hacer más. ¿Cuándo sacas algo sobre el Oppo 205? Guau, pues simplemente cuando lo compre José Torrico, ando, ando tras él, sí, para mí es el mejor reproductor 4K. ¿Qué opina del Onkyo Integra, del Am? Guau, es un clásico. El que tenga Javier Alcerro, ese SM524, es un muy bonito, sí, es un clásico, es un clásico, sobre todo esos, esos, esos leds verdes que tiene. Bueno, aquí, como pueden ver. ¿Por qué van acostados estos parlantes? Disculpa mi ignorancia, dice Manuel. No te preocupes, mira, Manuel. Boguers & Wilkins, Tannoy y muchas marcas sacan una serie llamada LCR, LCR o LRC. Esa serie significa que tú puedes usar esas bocinas como left, como right o como center. O sea, estas bocinas son bocinas multiuso, son bocina LCR o LRC, que significa izquierdo, derecho o centro. O sea, puedes usarla en cualquier situación porque tiene muy buen rango de frecuencia. Y por eso viene así, porque si la quieres usar de manera izquierda o de central, ya viene así. Sí, 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 mira, dice Nani Romeo la cuestión de la, de la protección. Aquí tengo este. Aquí está mi, mi protector eléctrico aquí. Ahí está. Pero sí sería un buen tema, un buen tema. En el teatro en casa debe estar bien protegido, sin ningún... A ver aquí... También ya dijimos, por ejemplo, Si aquí nos vamos, a ver, nos vamos aquí a esto que está acá. A ver, a ver. Vamos aquí. Y aquí entramos a lo que es title. A ver. Otra vez a EOS. Yo, amigos, cuando uno está aquí en la sala... Cuando está aquí en la sala... Y repito, miren, aquí tengo todas las aplicaciones de audio, ¿sí? Este es para el recibidor, ya dijimos. Aquí están algunos de los tracks que uno usa. Y aquí uno lo cambia a... Es de las cosas... Es por lo que uno debería generalmente de... De tener en su sistema de audio... Si no tiene, digamos, para... Para... Vean. Aquí ya tengo conectado EOS en la música. Y obviamente... Aquí uno puede disfrutar de cualquier tipo de música, dependiendo... ¿Cómo se llama? Dependiendo el... ¿Vean? Ok. Este fue... Este fue, digamos, el propósito de este video, ¿no? Tratar de cómo usar la aplicación EOS en Denon. Pregunta, dice... Pero yo entiendo que cuando entro a un video... Hay muchas preguntas de muchos temas y obviamente no lo... No lo puedo ignorar. Fernando, una pregunta me dice Rodrigo. ¿Cuál es el rango dinámico ideal? ¡Wow! Mira, el rango dinámico ideal... Para aquellos que no... Que no entienden mucho sobre el rango dinámico... Es la diferencia que hay entre lo que es el ruido de piso y la música. Pero mira, en este momento... Con aparatos como estos, los digitales tienen un rango dinámico mucho más grande que los aparatos analógicos. Por eso cuando está la famosa guerra entre lo analógico y lo digital, ¿sí? Hay una gran diferencia en el rango dinámico entre lo analógico y lo digital. En lo digital tiene un rango dinámico más alto. Tiene una respuesta de frecuencia más amplia que no te da el equipo digital. ¿Qué tal el DAC Aqua La Chela? ¡Wow! Amigo, José Díaz, estás hablando de palabras mayores. La marca Aqua es una marca italiana... Que hace sus propios componentes, sus propios chips... Y está en la chela, está también el Aqua... ¿Cómo se llama? La Bosche también, muy bueno. Las bogos en Wilkins M1 para trato en casa y música se escuchan bien, que son estas de aquí. Mira, yo diría que música para oficina están bien, para una cámara están bien, para un sistema aquí ya no. Estas las tengo aquí porque únicamente salen efectos, nada más. Mira, yo diría que unos 80, 85, Antonio, sí, unos ochenta y tantos decibeles. Profesor, ¿usted recomienda una VR para ver películas y un equipo distinto para música estéreo? Pero, Antonio, claro que sí, si está el presupuesto y si está, digamos, el espacio, siempre te voy a recomendar un sistema para teatro en casa, un sistema para música. Porque nunca un recibidor como este te va a dar la misma calidad de sonido que un integrado estéreo. ¿Qué es mejor, mayor o menor Damping Factor? Dice Daniel Sotomatamala. El Damping Factor, para aquellos que están viendo aquí, tiene que ver mucho con la respuesta del amplificador y de las bocinas a la dinámica de la música. Mientras más rápido y mayor sea el Damping Factor, más rápido va a ser la respuesta. Entonces, por eso hay bocinas como las Mágico, como las Wilson, que tienen un Damping Factor muy rápido y son muy neutrales. Yo diría que mayor. Para un comedor de 30 metros, ¿qué home cinema recomiendas y sus altavoces? Wow, 30 metros es bastante. Ahí te recomendaría un 150 watts por canal mínimo, amigo. ¿Qué pusiste detrás de la pantalla? Este, antes era una, era una ventana, la tapé, la ventana y la pinté, ¿sí? Para que no se mezcle, cuando apago las luces, para que no se mezcle con la pantalla. Y cuando yo, por ejemplo, apago la luz, ¿sí? Y está aquí totalmente oscuro, pues, está entre lo oscuro aquí y se pierde, ¿no? Esta es más o menos una, una vista, ¿no? De lo que es este, este, este teatro en casa. Abel Álvarez, amigo, saludos. Feliz día de la amistad al buen amigo Abel Álvarez. No sé, ¿desde dónde estás, amigo? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, amigos, ya los voy a dejar para que descansen. Dice, Doc, si pone otro subwoofer, tendrá que cambiar el recreo. Ver a uno, ¿sí? Sí, 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 sí. Doc, desde Perú, dice, a ver, saludos. Para un home theater, para ver parlantes, ¿qué recomendarías columnas o bafles de estantes? Para un home, para ver, ¿cómo? Para ver parlantes. No entiendo mucho la pregunta, estimando Fernando. ¿Qué opinas de la... Comprando directamente de China. Mira, José, hay algunos sonidos chinos muy buenos. La gran mayoría no suena bien, pero hay algunos que suenan muy bien, son más económicos. Tendrías que ver cuáles. Los Yaquín, por ejemplo, la marca Yaquín, la marca Chiangay, es muy buena. Hasta la próxima. Gracias, amigos, saludos. Les mando un abrazo, estimados amigos. Dios los bendiga. Feliz Día de la Amistad a todos ustedes. Cuídense mucho.